y por ello estamos en los mil vacíos en calle mira lo explotado que esto está en verdad en verdad esto me está empezando vamos a ver cómo se va el día de hoy vamos allá para ella en verdad permite aquí en calle ahora mismo lo que hay es puro gocepeo, puro gocepeo, cacos de fiebre, hay dos o tres perros, son de vamos a parquearlo y vamos a ver qué otro va a hacer acaban de callar un poquito pero al fin un solo carro, un solo carro aceleraba aquí hoy por ello tuvimos que apretar un poquito decirle a william, oye william entretene un salito porque lo que hay es pura música aquí, mucho cacos y 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 hay humo señores hay humo más caliente y 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 Si le quieren tirar este es el numero, esta es la pagina Esto es parado, esto es parado La atrapada de cárcel Ella me la pate, ella me la pate Una cosa sería una bata Vetele, vetele pero me atropella, me atropella no me atropella, me atropella no me atropella eso la mueve, eso la mueve este man está muy duro 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 ea ea diablo tiene buenos frenos tiene buenos frenos diablo ese V6 lo mueve como si nada le jodió se quedó la Toyota para que no digan que los tijotas no se quedan aquí está no se fu** creo no se fu** no lo estoy empujando este man la golpeó este man la golpeó este man la golpeó dale 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 que eso salió dale que eso salió te pasa bien vamos a ver ay cabrón dios mio me bajó la azúcar y me subió la presión a ver 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 estamos aquí con Ronnie el de los mil pasillos el tostado el tostado no tenía nada que hacer eso que nos fuimos para calle a ver el boceteo ya que esta es la capital del boceteo te hacen coro te hacen coro ya tu sabes estamos aquí viendo el boceteo y pues se manda que hacer que pasa ay ese cabrón pero ajá todo el mundo dice que nos vete llenar los mil mi dron te hizo otra cosa no se los mil vios siempre están vacios no lo voy a decir para nada tiene freno tiene freno tiene freno jajajaja para ver ¡Vamos! ¡Vete atrás! muñeca representando a las mujeres ella, ella una bichota ¿que qué? yo llamé cumpleaños amiguito que te hace sopla sopla venas sopla venas que clase de porquería cabrón es una vergüenza lo que está haciendo ahí venga ya nos vamos sé que dijimos que no fuimos pero vengo aquí hablando con Yuseide y de verdad este mil la pasamos super cabrón creo que lo pongo en uno de mis top 5 no sé por qué razón en verdad había boceteo boceteo como loco pero boceteo como loco y en verdad ustedes saben que yo soy un hater del boceteo es que es demasiado ruido a la vez en mi opinión es claro es como que si fuera como que que un carro pone una música y después otro pone otra cuando se acabe pero es como que el problema es que son todos todos a la vez y eso es lo que molesta y pues queremos crear conciencia de que a no a todo el mundo le gusta eso pero ajá queremos crear conciencia nuestros oídos en verdad y sé que va a ver el comentario estúpido de ah pero ustedes están chillando y haciendo tú usted está bien cabrón pero esos son 10-15 segundos máximo no están ahí 40 minutos metiéndole solido a esas pocinas pero en verdad pero en verdad se pasó bien se pasó cabrón a pesar de todo se pasó cabrón en verdad fucking felicidad a Ronnie siempre que ha su millón en calle lo explota la última vez no estoy seguro si ha hecho más en verdad pero la última vez que yo vine yo vine en motora el video está en el canal también mira luego bueno aquí chica y ya está aquí en verdad vayan a ver ese también la pasamos cabrón y nada en verdad hasta aquí llegamos chequeamos nos vemos ¡Dalo! 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 ¡Dalo!